¡Maya y Meli! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papi dedo, papi dedo, ¿cuál es tu trabajo? Soy bombeiro, soy bombeiro, es lo que hago ¡Vay! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Papi dedo, papi dedo, ¿cuál es tu trabajo? Soy médico, soy médico, es lo que hago ¡Vay! 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 Hija dedo, hija dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hija dedo, hija dedo, ¿cuál es tu trabajo? Soy cantante, soy cantante, es lo que hago ¡Vay! ¡Vay! Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, dedo, hermana, dedo, ¿cuál es tu trabajo? Soy fotográfico, es lo que hago Bebedo, bebedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebedo, bebedo, ¿cuál es tu trabajo? Soy cosinero, cosinero, es lo que hago ¡Vamos a jugar! ¿Es de color rojo? ¡No! ¡No! ¿Es violeta? ¡No! ¡No! ¿Su color es verde? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tal vez sea una rana? ¡Una rana! ¡Rana, rana, rana! ¡Rana! ¡Rana, rana, rana! ¡Muy bien! ¡Hola! ¡Vamos a jugar! ¿Es de color verde? ¡No! ¡No! ¿Es azul? ¡No! ¡No! ¿Es naranja? ¡Sí! ¡Sí! ¿Tal vez sea un zorro? ¡Un zorro! ¡Zorro, zorro, zorro! ¡Zorro! ¡Zorro, zorro, zorro! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! ¡Es amarillo! ¡No! ¡No! ¡Su color es rosa! ¡No! ¡No! ¡Es marrón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tal vez sea un caballo! ¡Un caballo! ¡Caballo, caballo! ¡Caballo! ¡Caballo, caballo! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar! ¡Es azul! ¡No! 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 ¡Si color es rojo! ¡No! ¡No! ¡Es blanco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tal vez sea un ganso! ¡Un ganso! ¡Ganso, ganso, ganso! ¡Ganso! ¡Ganso, ganso, ganso! ¡Muy bien! ¡Ganso, ganso, ganso, ganso! ¡Estar en la playa y en el agua! ¡A mí me encanta! ¡Ai! 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 ¡Tranquilo mi papá y el medico te curará! ¡Gira! ¡Ok! ¡Yey! ¡Gracias! ¡Estar en la playa jugando! ¡A mí me encanta! ¡Ai! 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 ¡ ¡Mamá, el medico te curará! Estar en la playa disfrutando ¡Esto nos encanta! ¡Verano! ¡Oh, sí! ¡Verano! ¡Oh, no! ¡Verano! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡En verano hace calor! ¡Creo que es la zona con maresón! ¡Otoño! ¡Oh, no! ¡Otoño! ¡Oh, sí! ¡Otoño! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Las rojas cambian de color! ¡En otoño llueve un montón! ¡Invierno! ¡Oh, sí! ¡Invierno! ¡Oh, no! ¡Invierno! ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Yupi! ¡Sí, sí, sí! ¡En invierno suele nevar! ¡Nuevo momento para espillar! ¡Primavera! ¡Primavera! ¡Oh, no! ¡Primavera! ¡Oh, sí! ¡Primavera! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí, sí! Desde primavera la diversión empieza Nueve adeses y todo florece ¡Qué hago frío! ¡No calor! ¡Me gusta el frío, frío, frío! ¡Yame el calor! ¡Ay, no! Mi habitación es muy fría ¡Y la mía es calurosa! ¡Me gusta el frío! ¡Yame el calor! ¡Me gusta el frío, frío, frío! ¡Yame el calor! ¡Ayúdame! ¡Te ayudaré! ¡Caléntala, la, la! ¡La calentaré! ¡Oh, no! ¡Ayúdame! ¡Te ayudaré! ¡Enfríalo, lo, lo! ¡Lo enfriaré! Cuando hace frío ¡Está bien! Cuando hace calor ¡Bien también! ¡Bien! ¡Saltaré! ¡Saltaré! ¡Las burbujas! ¡Exaltaré! ¡Puppet, popet, 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 popet ¡Puppet, popet, 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 popet! ¡Voy a saltar! ¡A saltar! ¡Te invito a participar! ¡Simple, simple, simple! Simple, 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 dimple, dimple ¡Sí! Brincaré, brincaré Las burbujas explotaré Popit, 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 popit Popit, 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 popit Voy a brincar, a brincar Te invito a participar Simple, simple, dimple, dimple Simple, simple, dimple, dimple ¡Sí! ¡Let's go! Pizaré, pisaré Las burbujas explotaré Popit, 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 popit Popit, 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 popit Voy a pisar, a pisar Te invito a participar Simple, simple, dimple, dimple Simple, simple, dimple, dimple Simple, simple, dimple, dimple Simple, simple, dimple, dimple ¡Sí! Para el mundo limpio mantener La basura debemos recoger También puedes participar en el cuidado ambiental Para mí Para mí ¡Hola! A la naturaleza sí, es sabio A la basura no A la naturaleza sí, sí, sí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, hace frío! Para el mundo limpio mantener La basura debemos recoger Está bien También puedes participar en el cuidado ambiental Para mí Al ártico, ártico, sí, sí A la basura, no Al ártico, ártico, sí, sí, sí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, no! ¡Vamos! Para el mundo limpio mantener La basura debemos recoger También puedes participar en el cuidado ambiental Al ártico, ártico, sí, sí A la basura, no Al ártico, ártico, sí, sí, sí ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! Para el mundo limpio mantener La basura debemos recoger ¡Oh, oh, 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 oh! También puedes participar en el cuidado ambiental Pisa, pisa, chá, chá, chá Setas Si Queso Si Helado Ha, ha, ha Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vámonos de aquí Nos perseguemos Vamos Pisa, pisa, chá, chá, chá Tomates Si Pepinillos Si Mucho queso Por supuesto Miam, miam, miam No te irás Mi pizza rica Si, si, si Quiero probar Un trocito Pisa, pisa, chá, 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 chá Aceitunas Si Pimiento Si Pescado 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 Ha, ha, ha Oh, no Oh, oh, oh Vámonos de aquí Los preste, si, 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 mucho queso por supuesto Vámonos de aquí No te sirviu, esta priza, esta priza